Hola, soy el Dr. Richard Bennett. En esta serie de investigaciones trataremos de darle a conocer a todos nuestros amigos cerveceros verdades y mitos de cuando estamos tomando cerveza. Che, güey, al fin me estaba llenísima la barra, ¿verdad qué? Te das un chingo. Oye, Jimmy, pero esto trae pojote, güey. ¿Y qué, güey? ¿Para qué, güey? Para que pegue más rápido, no tenemos mucho dinero. Es falso. Tomar con popote no implica que tomes una mayor cantidad de alcohol. De hecho, tomas la misma cantidad que si lo hicieras directamente de la botella o desde un vaso. Lo que sí puede provocar usar popote cuando estás tomando alcohol es que tus preferencias sexuales cambien un poco. ¿Tú me quieres empezar? Pero lo voy a ver. ¿Para qué? Para comerme. Estas investigaciones han sido patrocinadas por Micherro, la cual es una empresa comprometida con la cultura cervecera. Si tienes sed y calor, ve por una michelada a Micherro y disfrútala. ¡Gracias!